Tras un manto de neblinas no la hacemos de olvidar Las Malvinas Argentinas clama el viento y ruge el mar Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón Ningún suelo más querido de la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncio, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal Las Malvinas Argentinas en dominio ya inmortal Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal Brilló patria en tu diadema, la perdida perna austral Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional Brilló patria en tu diadema, la perdida perna austral Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional Brilló patria en tu diadema, la perdida perna austral Brilló patria en tu diadema, la perdida perna y brillo Para honor de nuestro emblema, por vay, la perdida pernyan Brilló patria en tu diadema, la perdida perna el movimento Brilló patria en tu diadema, la perdida perna a tu animales Brilló patria en tu diadema, la perdida por lamvinas ABS Brilló patria en tu Colecas 1610 Brilló patria en tu clientes enhañ meters Brilló patria en tu mamac Brilló patria en tu diadema, am sicherし, via yarима, la perdida perna a tuya